¡Sabor! Mi corazón Volverá su luz A brillar con su calor Cuando vuelvas tú Se acabará mi sufrir Mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón Para que lo gocen Que lo peguen Princesadero Estás escuchando Al grupo Música 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 tú, brillará de nuevo el sol, volverá su luz, a brillar con su calor, cuando vuelvas si acabara mi sufrir, mi corazón, volverá a ser para ti me enamoré una vez, y me pagaron mal, no volverá a pasar, la misma situación quiero saber por qué, dime cuál fue mi error, si yo me divoqué, te pido perdón esto se va, para el que representa, a la tierra del milagro, en Gonzálezal